Buenos días, José Carlos García. Somos las niñas y niñas que forman el primer ciclo de primaria del Colegio León Feliz. Nos gustaría contactar con la ayuda y el permiso necesario para poder emprender un proyecto en conjunto. Durante las clases museos que tenemos una vez por semana en nuestro centro, hemos pensado en realizar una obra de arte para todos los vecinos de Leganes. Queremos pintar un muro de colegio, concretamente el muro del patio sobre el que se sujeta la valla roja que rodea las canchas. Este trimestre tiene un color gris oscuro y habíamos pensado en transformarlo en un espacio donde podemos representar a los alumnos de... y convertir el muro en una obra de arte. Realizada por todos nosotros. En primer lugar, haremos una representación mediante plantillas y siluetas. del conjunto de personas que formamos el ciclo de primaria del León Felipe. Y en definitiva, del conjunto de personas que formamos esta sociedad. Para poder comprar los materiales y llevar a cabo el proyecto. Es un trabajo en equipo, salvando de ilusión y compromiso. Queremos emprender algo juntos para el bien social. Queremos ser emperadores juntos. Queremos hacer algo para todos y lo que queremos hacer juntos. Sin más, nos despedimos. Queremos escribir una temprana contestación para así empezar a trabajar lo antes posible. Atentamente. El primer ciclo de primaria... ¡Celea Felipe! ¡Ok! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.